Hoy es un punto de arranque, hoy es el inicio, hoy presentamos ante las Cortes lo que va a ser el pacto de Estado contra los discursos de odio. Hoy los colectivos sociales presentamos a los partidos políticos esa gran coalición, esa gran unión de los demócratas para luchar contra las discriminaciones, para luchar contra todas aquellas personas de la ultraderecha que hacen sufrir a tanta gente en nuestro país, que acosan a los colectivos vulnerables, a mujeres, a migrantes, a personas LGTBI, a personas trans, a personas que, como consecuencia de los estereotipos, resisten los envites en redes y fuera de ellas de los discriminadores, personas que acosan en su vida, que acosan en sus puestos de trabajo a tanta gente. Hoy llegamos hasta aquí para unirnos frente a los discursos de odio. Con ellos, con la sociedad, las comisiones obreras.